Cómo hacer makis parte 1. El arroz es pieza clave, utilizada la variedad japónico o para sushi, que sea glutinoso, de grano redondo y cortito. En una olla agregamos una taza y media de agua. Ya que hierva, ponemos una taza de arroz, bajamos la flama y tapamos. Cocinamos por 15 minutos, apagamos y dejamos reposar por 5 minutos más. Esto puede variar según la marca de arroz que uses. Pasamos todo a un bol y abanicamos para bajar su temperatura. Calentamos vinagre de arroz para diluir azúcar y sal. A esto se le conoce como sushi. Agregamos y mezclamos para después tapar con un paño húmedo. Like y follow para parte 2.